Gracias. Gracias. OM 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 Gurur Prahma, Gurur Vishnu, Gurur Tevo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parambrahma, Tasmai Shri Grave, Navaha. Akhandananda Ropaya, Shishya Santapaharine, Purnananda Godamaya Shri Sadgurve, Namaha, Namaha. Namaha. Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡No, no, no! Oh, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Just to show you a video. I can't wait for another video to show you, at the same time. I will read the video and turn it over to it. Can you see why? I'll wait to show you. I can't wait for another video. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.